En esta semana conversé con una periodista de Kenia, Keniatos, le dicen a quienes son de ese país, y pues hablé con Katherine Guichero, ella me explicaba lo que pasa en su país con relación a la misión que enviaría el gobierno de esa nación hacia Haití, hay unas tropas policiales que pues vendrían aquí a la zona de Haití para tratar de poner un pare a todo lo que ocurre en esa nación. Ella me comentó sobre cómo ve su nación este envío de tropas, me refería a que hay mucha preocupación, pueden poner un momentito el parte del audio de la conversación que tuvimos con ella, no la pondremos completa por razones de tiempo, pero sí para que tengamos una idea de lo que ella nos indicaba. Ella refería que desde el inicio, desde el año pasado, hay mucha oposición, que la gente quiere, en varias ocasiones se ha llevado este asunto a las cortes para el envío de las tropas, porque hay una parte de la población que dice que no, que ellos no quieren ir hacia Haití, pero el presidente William Ruto insiste en que sí, él dice que él mandará a esa gente para acá y sin importar las consecuencias. Ella refiere en esa entrevista que hay muchas personas muy preocupadas en términos de si ellos estarán hábiles para poder enfrentarse a los haitianos, esto de nuevo les digo que estos kenianos tienen miedo de venir hacia Haití. Ella ahí, en la entrevista que tuve con ella, mencionaba que lo principal es la barrera del lenguaje, entonces ella se pregunta, ¿cómo va a ser que yo voy a ir a una casa a tratar de poner orden si ni siquiera hablo el idioma? Eso sería una locura. Entonces eso es parte de lo que le preocupa a los kenianos. Hay otro aspecto que ella refería y era que la gente no conocía a la historia de Haití, ella decía, no conocemos la historia de Haití, no sabemos absolutamente nada de ese país, y cuando estudiamos la historia vemos que a través de todo el tiempo se ha tratado de hacer algo con Haití, pero no ha funcionado. Entonces algo que me refería de nuevo la periodista Catherine Guichero es que ellos sienten que son una escoba y que esa escoba la utilizan algunos países para tratar de limpiar el desastre que ellos mismos hicieron en diferentes ocasiones. Con las misiones internacionales que fueron a Haití anteriormente, recordemos a la MINUSTA, y a todas esas misiones que trataron de ir a Haití a hacer algo, pero que en efecto no fue así. Hay algo también que ella dice y es que no es bueno sentirse que a uno lo están usando, y eso efectivamente es lo que sienten estos policías que tienen miedo, tienen terror de venir a Haití y enfrentarse con estas bandas. Ella me refería, antes de finalizar, que los policías, específicamente los policías de Kenia, no es que tampoco son los más santos del mundo, no. Ellos tienen acusaciones en contra de derechos humanos, de maltratos a la gente, pero ella dice no es lo mismo tú estar acostumbrado a un contexto, a bandas pequeñas, que tú ir a un país como Haití. Entonces, esto fue parte de lo que me comentó la periodista Katherine Guichero, desde Kenia. Muchas gracias a ella por la contribución que hace para este programa, La Cosa Como Es, de Deep Febles, y nosotros llegamos hasta aquí.